Sabedor O agarró Dele al escolazo Buenos morfis, buenos fasos Les el gusto, no ande chivo Busque un churro en el folín Sea vivo Piántese por la tangente Como un busca inteligente Sabedón Que despertó Hay alguien Che, su vieja que lo adora Y vive solamente Para usted Alumbre con su amor Tanta ternura Ahora que después No habrá después Y solo Tenga a mano un buen amigo El que a uno Lo ayuda a respechar Lo demás Es verdurita Todos tienen su trampita Y si ejil Y si ejil Los cazará Sabedón En los líos No haga escombro Se insabla, bla, bla de asombro Píquelas, no ponga el hombro Lo ñapó Como usted Ha de ser soleado Y el amor Lo habrá asustado Tendrá algún cable pelado Y si avivó Chao Y mande fruta Que se arregle No discuta Siempre un gil Está en la cola Que el censarte Por usted Se apiola Que no siempre El que madruga Puede más Que el que se arruga Sabedón Como hago yo Como hago yo Lo demás Es verdurita Todos tienen su trampita Y si ejil Lo cazará Saló Y si Saló Gracias por ver el video.